Sí, pero yo creo que debería de mandarnos gente de allá. Sí, lo que pasa es que estamos muy vigilados. Pues yo creo que así corremos menos peligro, ¿no creen? Además a su gente, pues la gente aquí no la conoce, ni la policía tampoco. ¿Cómo no? De su parte. Ándele, hasta luego. Ándele. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue con los colombianos? Pues ya mandaron a los dos hombres y les dije que si todo salía bien podríamos seguir con el negocio. Y pues yo creo que primero es lo primero, ¿no? Y lo primero es tener la mercancía aquí. Mi vida, no cabe duda que naciste para esto. Por eso no me equivoqué en hacerte depositaria de todas mis confianzas. Amor, pues viniendo de ti es todo un halago. Ah, por cierto, quiero mostrarte unas flores que se están poniendo como tú. Hermosas. Amor. 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 Amor.